El impacto es tan grande, tan grande, que uno no sabe en el momento definir sentimientos, tristeza, dolor, angustia. Mi nombre es Melba Fabiola Serna Gutiérrez, voluntaria de hace más de 45 años en Cruz Roja. Al llegar a Cruz Roja era el caos, todo el mundo corría para un lado, para otro, que Armero, la historia era que Armero había desaparecido. El director en ese momento había estado en Ibagué y cuando él supo que la situación se estaba poniendo crítica, que le dijeron que según lo que se comenta, que le dijeron a él que no se viniera, él dijo que él se venía para estar con todos los voluntarios acá y pues todos estaban reunidos prestos a prestar la primera ayuda, ¿verdad? Y pues ahí fue cuando se vino la avalancha grande y quedaron ellos ahí. Gracias. 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 Gracias por ver el video.